...y tener la prioridad para representar los intereses de toda la población mundial. Comentó Evo Fernández, también advirtió que en algunas regiones puede ser el cricket, en otras el béisbol, incluso disciplinas de combate, pero hay una serie de deportes que son bastante y muy populares en cualquier región del mundo, muy por encima del golf y el rugby. ¿Quién ha defendido el regreso del béisbol? ¿Quién ha defendido el río? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!